VLOG más DÍAS CINCO Taratatata 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 Son como las 2 de la tarde Pero bueno No In Por Ta Pero bueno Y hoy vamos a ir a lo de mis abuelos, que es todo un lío, pero que no importa. Y... ¿No importa algo? Ah, no es cierto que el palo de ser fin está con el estado de todo. Bueno. Ya subí Vlogmas. ¿Por qué lo subí si recién son las 2 de la tarde? No sé ni idea en qué estaba pensando cuando lo subí. Pero son las 2 de la tarde donde fueron propiedades o no más tarde. No sé, no sé, estoy re loca. Pero bueno. Al final, tipo, creo que están quedando bien los rumores. El año pasado, un Vlogmas normal, tipo, duraba 2 minutos. Tipo, ahora, de los 4 que subí, 3 superan los 5 minutos. Y hay uno de casi 8 minutos, así que... Tan mal no está, pero bueno. Bueno, ahora voy a abrir el calendario de Adviento. El calendario de Adviento. Que bueno. Acá abro la application. Acá. Que se caiga. El calendario de Adviento. Y acá está. Abrir regalo. Chucky chucky chucky, upa. No, ni ganas de leer el mensajito este. Debe ser como fond de pantalla. Y toron. ¡Vamos! ¡Ya! ¡Renoblado! El tema es que me olvidé el cargador, el cable de la cámara, y bueno, probablemente... Bueno, no sé, ahora tiene un montón de carga, me parece. Pero tal vez mañana tenga que grabar desde el teléfono, por Dios. El otro día... ¡Sei! ¡Dios mío, qué rabia! Ya, día 6 mañana, hoy es 5. Y sí, bueno. Espero que les haya gustado o nunca. No sé si en Instagram, Facebook y TikTok. En el link en la descripción. En el canal principal. Y nos vemos en el próximo vlog. ¡Hasta chencho de snow! ¡En un buen cruz! ¡Me callo! ¡Nos vemos en el próximo vlog! ¡Nos vemos en el próximo vlog!